Bueno, comienza el enfrentamiento entre LCM y BXB en la zona azul. Estaría LCM y en la zona roja está BXB. Básicamente van a tener que llevar cuidado con varias posiciones que vamos a ver en este momento. Básicamente van a tener que llevar cuidado con esta posición de aquí. Van a tener que llevar cuidado con estos flanqueamientos que van a ver. Como ya vemos aquí hay marcas de movimiento, etc. Y van a tener que llevar cuidado con la zona norte. Básicamente, prácticamente lo que sería un pene. Bueno, teniendo eso en cuenta, sobre todo los flanqueos que se vayan a poder dar por parte de BXB por esta zona. Y por esta zona son los más importantes para poder mantener depósito. Que es, bueno, pues prácticamente en Stalingrado todas las posiciones centrales son bastante perjudiciales a la hora de mantener. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver quién llega antes. Y bueno, pues a disfrutar. Ahí comienza. Vemos que van cayendo suministros, como hemos dicho, en el garris central. Vemos ya camiones por ahí. Ve que hermanito y Danik se han caído. Y por aquí podemos ir viendo cómo va la cosa. Como digo, este punto es bastante, bueno, pues difícil. Básicamente porque tiene, pues, esta pequeña colinita que le da posición desde arriba. Y aquí vemos que van llegando ya los camiones. Dos de BXB. Y vemos más camiones que van un poquito más al sur. Uno de tropas y otro de suministros. Vamos a ver quién empieza a capturar, que es importante. Bajada ya de BXB. Buen impacto ahí. Muy buen impacto. Empieza a caer gente del ECM del camión. Queda todavía un señor subido, posiblemente de APK. Ahí ha bajado. Era Okami. La culpa es de Okami. Bueno, vemos que por ahora el ECM ha entrado. Básicamente porque vemos que está más de su zona. Pero, sin embargo, pues, tiene la altura BXB, lo cual es bastante importante. Eso sí, el impacto que ha tenido aquí ha quitado bastante gente que pudiese ayudar en el sedeo. Tenemos a Quimera, a Julen y a Karoklo, que están cayendo. Julen quedaría ahora mismo como squad leader. Va a poner seguramente un OPI. Quizás espera la pérdida, aunque queda la mitad. Y el ECM ya está controlando gran parte. Urpa se ha llegado. Con Pali, por el norte. Se han posicionado. Podríamos decir, puede ser. Esto es opinión mía. De que BXB va a esperar a perder el punto para empezar a sitiarlo. Y por ahora el ECM lo lleva todo. Está encontrándome bien. Nezuko ha caído, comandante de BXB. Vemos que por el flanco izquierdo está Karoklo. Karoklo acaba de caer. Disco, Julen Corral. Ahí se va ya aproximando Winter por el norte. Ojito que la parte del norte es complicada. Ahora mismo lo que estaría haciendo BXB básicamente es llevar el norte en dos oleadas. Y el ECM, por ahora vamos a revisar esta zona. Si la tiene muy poco vigilada, es un peligro bastante constante. Que puede ser que aproveche BXB. Vamos a echarnos para allá un ratito. Vemos que ya hay gente. Pallis. Hasta que frontales están aprovechando la altura. Muy importante en este punto. Muy fácil de mantener. Todo para los soviéticos. Por eso precisamente. Vemos que Palli, que es asalto. Se va a encontrar con Ikuiz. Y que Kelly ya está intentando mover. Ahí han marcado un vehículo ligero. Es un camión. Palli y Chukli se van a encontrar. Ataque de Catiusas en camino. Ha caído. Y Palli sigue vivo. Ese ataque de Catiusas. Que vemos que va a llegar prácticamente en una muy buena posición. Ahí está cayendo. Increíble efectividad. Muy buena. No está haciendo daño. Acaba de salir en algo que parece que no pido algo alguno más. Ahí a Anchoita. Muy buen ataque. Muy buen ataque del comandante LFM. Ahora veremos quién es. Nezuko Winter. Siguen rodeando por el norte. Como ya hemos dicho. Tamayo ya al fondo. Una marca de Garris. John Smith. Y bueno. El ataque de Catiusas ha sido bueno para vaciar un poquito esa parte central. Veamos que por el sur. Está Macarrada controlando con trance. De Feia y Rafa. Rafa of course. Vemos que el sur está limpito. Cosa que a mi parecer. Bueno pues LFM podría haber metido por allí. Aunque fuera una patrullita. Intentar echar un poquito el ojo. Pero vemos ya que BXB ya se va aproximando bastante. Vamos a ver los Garris. Tiene un Gary aquí en G5. Y otro Gary en G7. Otro en G4. Están muy frontales. Muy lineales. Y BXB. Se está haciendo con el control del norte totalmente. Y los movimientos naturales que van a hacer serían los siguientes. Una vez que tienes ya el norte. Te vas dirigiendo por aquí. Para poder. Bueno pues empezar a quitar OPs que hay por estas posiciones. Y buscar los Garris que suele estar por estas posiciones. Que básicamente son las posiciones. En las cuales ha puesto ya Garris LFM. Delron. Waterfawn. Winters. Bali. Shaw. Castillo. Ahí metido en su pozo de tirador. Intentaron moverse un poco más al sur. Una bengala para ver. Vemos que ya ha entrado por detrás. Una patrulla. Ship. Willy. Y Quiz. Y Eloy. Que están quitando parte importante de los OPs. Que es donde se suelen colocar. Muy bien. Y Quiz. Eloy. En toma ahí la iniciativa. Buena pinza. Pero siguen teniendo la complicación del norte. Vamos a dirigirnos al norte. A ver cómo está la cosa. Vemos que ya van campando a sus anchas. Pero el Garry. Ahora mismo estarían en F. El Garry de G. Todavía no lo han localizado. Y sería una buena manera de intentar meterles por detrás. Aquí vemos el truquito del cañón. ¿Ha hecho una silla? ¿Es esto? Esto ya lo sabe todo el mundo. ¿Vale? Es un buen cañón que puedes colocar aquí. También puedes colocar OPs y demás. Y que actúa. Y que la verdad es que yo lo he utilizado en partidas. Y no es fácil fácil de utilizar. Sí sirve bastante para despejar infantería y cosas así. Vemos el movimiento que habíamos dicho. De BXB. Cómo se van moviendo para buscar OPs en la zona industrial. Estas naves que hay ahí. Cómo están encerrados en las vías. Pero bueno. El buen mantenimiento. Y volvemos a ver cómo está. Todavía no hay un ataque como tal. El hoy aquí está intentando limpiar OPs. Y se les va cerrando un poco. Seguramente BXB empiece a intentar algo. A la vez por el norte y por el sur. Dejando ese pasillo realmente. La puedes cubrir con alguna MG. Toda esta parte central. Y yo creo que lo que BXB va a intentar. Es este movimiento. Y este movimiento. Este espacio a priori lo puedes dejar bastante vacío. Porque lo puedes cubrir con MG. Pero hay que ver la capacidad de LCM. Para colarse por aquí directamente. Que eso puede desactivizar la partida. Para BXB. Ya tenemos costumbre. De que BXB. Antiguo HFL. Que ahora es LCM. No están siempre partidas. Bastante. Frenéticas. Y con ataque del corazón. Mira ahí Morfeo. Contra Winters. Cae Morfeo. Por WhatFound. Castillo. Se adelanta. Va a intentar entrar en la trinchera. Winter no la ha visto. Ojo. Voy a tirar un coste molotov. Ojito. No es un coste molotov. Es un árbol que hay ahí perdido. Warzone ha caído. Winter sigue vivo. Ojito con él. Y el norte por ahora. De BXB. Que está haciendo. Bueno. LCM. Básicamente lo que está haciendo. Es trasladar. La zona de frente. Antes el frente estaba aquí. Y ahora lo está dirigiendo. Aquí. Lo cual le puede dar. Bueno. Pues. Bastantes resultados. Si logra mantener la defensa en esta zona. Lo va reteniendo para que no lleguen a entrar al punto. Pueden entrar en Softcap. Y complicarle la cosa ya. Como para que BXB tenga que dividirse. Vemos que han puesto un Garry de ataque. Aquí. Bueno. Pues el norte. Hay cosa residual. Delron, Azorin. Palit. Warzone. Lo voy a llamar de mil maneras. Ataque de Gadusas de nuevo. Seguramente a este punto central. Para vaciarlo un poco. Vamos a. O al norte. Vale. El punto para vaciar. No se va a hacer. Muchas bajas. Quizás Abuelín y Flander. Abuelín y Flander se han llevado de directa. Es un Catius en la cabeza. Vamos aquí a Macarrada. O intentar montar algo más al sur. Para cambiar. Bueno. Pues el frente de lado. Y vamos a echarnos un poquito por aquí de viaje. Melkor. Que ya lleva rato. Metiéndose ahí. Vamos a ver cómo están los garris. El garris de G4 sigue vivo. Melkor aproximadamente. Pues estará. Está por aquí. Entre los dos garris. Es como un recon. No recon. Pero bueno. El ECM. No voy a decir que con facilidad. Pero está manteniendo la zona. Sobre todo atacada por el norte. Yo esperaba un poco más de ataque por el sur. Pero el ECM pues se ha dedicado pues a ir tapando agujeros. Algo muy importante. Ahí va Show. Fiera. Que fiera es tanquista. Se va a poner de nuevo en su tanque. Empieza a perder el punto. El ECM. Depósito de vagones en peligro. Más gente en softcap que en círculo. En círculo solo estaría Show. Pero en softcap vemos que hay muchísimo, muchísimo más. Bueno, por residuales. Ahora aparecerán. Ojo con Melkor. Que todavía no ha llegado a quitar un garris. Pero sí que va a ir a la búsqueda de opis en esta zona. Ahí vemos a se los rasca. Cubriendo. Buena zona. Ahí vemos a Okami. Vamos a ver a Okami. Okami puede hacer mucho daño quitando un opi por la zona norte. Enfrentamiento en las trincheras. Hermanito mata Winters. Queda Pally. Worth found. Ahí va Okami saltando. Aprovechando los propios humos que ha utilizado el enemigo para llegar a la trinchera. Vamos Okami. Vamos Okami. Y a un SVT. Buena caída. Queda worth found. Ha caído Okami. Uno por uno. Vale. Del Rano matado al rekill. El ECM sigue perdiendo el punto. El ECM sigue perdiendo el punto. Bueno pues Delta que es en este caso John Smith con un par de chicos intentando llegar. Rafa seguramente esté mandando gente a la defensa. Está mal la cosa eh. Está muy mal la cosa. Hay que ver la call de defensa como la hace el ECM y a ver si logran. Ahí vemos. Se van a encontrar con Melkor. Melkor muerto. El pobre Melkor que se había hecho el camino de Santiago para intentar localizar los Garris. Y la puta es que ha hecho un zigzag prácticamente entre los Garris. Literalmente. Winter ha salido por el norte así que presumiblemente tienen que tener un Garry o algo parecido por aquí. O un Opi. Pero Winter parece que va siguiendo la misma estela que Melkor. A ver si localiza un Garry. El ECM va a perder el punto prácticamente ya. No sabemos si hay refuerzo. Hay un refuerzo metido ya desde hace unos segundos. Pero la cosa... Ahora empieza a acompañar Liza. Liza constantemente. Ganada Liza. Liza. Cuidado con ese cañonazo que puede ser que sea más perjudicial para ellos. Pese a tener el tanque dentro. Por ahora recuperando. Se queda corto. Uff. Pues bombardeo enemigo. Bombardeo alemán. Straffel. Un Straffel que ha limpiado muchísimo. Un bombardeo que la verdad es que no está siendo muy bueno. Y a la vez vemos que Rafa y John Smith están ya atacando base del Comosol. Y se lo están quitando. Ojito con esto. Buena posición en Comosol. Morfeo. Y... Joder. Pon tu nombre. Y Chucky. Tamayo. John Smith. En Softcap. Capturan a la vez. Que consiguen defenderlo. Lo cual quiere decir que le están desatabilizando a BXB. Vemos que ya ve a gente retirada como Ángel o Bansai. O Sargento Lisandro. Y esto puede ser un peligro porque si ahora hacen una llamada, un call aquí. O a que salten a las patrullas de Delta, Charlie o Bravo. Pueden empezar a meter gente en Softcap. Y es un problema porque acaban de darle la vuelta totalmente al dominio. Ahí vemos a Alexis. Sale Nezuco. Carolo. Parece ser que ese es el Gary más cercano que tienen. Entran ya en Softcap. Están ya en Softcap. Está aquí. Pero ha sido un buen susto que además les ha dado tiempo a... Bueno, pues ahí vemos que les han tirado una bengala. Si están dentro de la casa no los habrán visto. Y vemos... Vamos a volver al punto de entrar. Y vemos qué es lo que está pasando. Macarra ha intentado meterle agua en el hilo. Pero para dentro con una T. Muy buena envolvida aquí. Muy buena. Esto pinta de un opi. Voy a comprar algún lugar. Winter Sky. Azorín. Oh, qué buena Sheep. Básicamente un no-scope. Ojito con el sonido que se puede confundir. Sheep muere. Warthog lo ha pillado por la espalda. Y Sardis parece que va buscando junto con Map donde puede estar el opi o Garry enemigo que está alimentando ese ataque norte que es bastante constante. Vemos que el ECM vuelve a cerrarse ahí. Tanque con Lue, POS y Montimons. Para apoyar el punto central. Pero está... Bueno, ya estará marcado seguramente. Y hay que llevar cuidado. Con la altura... Los tanques rusos están en peligro. Vemos que BXB vuelve a posicionarse. En la zona madera. Como le llamamos. Los palets. Seguramente con algún opi por aquí perdido. Ahí tenemos uno. Buena posición. Pues bueno. Para empezar a hostigar continuamente y continuamente el punto. Vemos que el ECM vuelve a perder el punto. Ahora mismo los ataques... Provienen de dos lugares distintos. Uno de ellos sería esta zona. En concreto esta. Y otra viene por el norte. Que está constantemente bombardeando y bombardeando y bombardeando con unidades. A ver qué es lo que encuentran. Ojito que ha empezado a perder el punto. BXB. Vamos a ir hasta allí. Rafa, of course. Rafael Morfeo ya está dentro de nuevo. John Smith. Siguen capturando dos personas en círculo. Y Quid que se va a animar a entrar. Muere Alexis. Posible Liza en un segundo. Ah no. Macarrada y Tranzan ha entrado ya en softcap casi círculo. Tenían su mando ahora. Faltaría un poco más de apoyo frontal. Ahí va Solid Snake. Mitad de captura se le está complicando. BXB sale Karokl, sale Nezuco. De un Garry que tiene que... Aquí está el Garry. Es un Garry que está en softcap. Y que a una llamada de una call y una oleada puede hacérselos. Bansai clavado con Ángel Down. John Smith luchando contra ellos. Parece que el punto va a caer para XB. Raro sería que no apareciese ahora aquí más gente o saltasen estas patrullas. Para tomar. BXB acaba de salir en oleada. En softcap aquí. No. No está en softcap. Sí, sí, sí. Es que han marcado un Garry donde no es. Vale, sí están en softcap. Pero no van a llegar a tiempo. Ojo, que la clave aquí están los refuerzos de BXB. Ataque de Catiusas. Yo hubiera aprovechado de otra manera para tirarlo en sospechas del softcap. Sobre todo viendo que los softpies por el norte se están poniendo. Ojo, BXB pierde el punto. Base de como Sol ya es del ECM. Ahora hay que ver el refuerzo y rapidez con el cual colocan un Garry para poder mantener la defensa. Precap de John Smith y Quiz en Mirador de la Ciudad. Última que Bansai, Angel Down, Warfound. Debe intentar mantenerlos. Pero John Smith se está metiendo en el círculo para intentar doblegar el máximo posible. Ahí ha salido ya en el Garry. John Smith cae. Ya controlan el punto. Ardilla muerto. Y Sandro sale a apoyar. Suministros de comandante soviético para montar. Garry eliza el punto. Sigue quedando bastantes personas en depósito de vagones. Y actualmente hace falta más gente en defensa de como Sol. Y básicamente os diría que base del como Sol no tiene ningún lugar que no sea problemático, básicamente. Pero bueno, podemos si queréis desgranar un poquito cómo va la cosa. Bueno, normalmente este punto es importante aquí tener algo. Básicamente Opi se suele colocar un poquito más para atrás. Se suele colocar algún Garry. Y luego la aproximación más común es llegar por aquí. Por el norte. ¿Qué quiere decir que por aquí no entren? No, falso. Por ahí también pueden entrar. Sobre todo por tener aquí mirador de la ciudad. Pues bueno, no es ninguna locura que entren por aquí. Pero base del como Sol es prácticamente un punto asediado. Y que la única manera que van a tener de poder defenderlo es mantenerse más tiempo posible. Intentar jugar con la balanza de cuántos atacan y cuántos defienden. Y hacer la Skull muy rápido. Estas dos personas, por ejemplo, hermanito y demás, habrán ido seguramente... Es un naté. Habrán ido en busca de posibles ataques de tanques por el norte. Vemos que Azori y Melkor Show han esperado a perder el punto para poner su Opi para atacar desde el norte. Pero actualmente lo que es el frontal, bastante vacío. Ya vemos a Yulen, a Ángel, Down, a Bansai. Sería importante que el ECM no permita que empujen por ahí. Es la línea natural entre dos puntos. ¿Vale? Esto y esto, pero realmente no. El ataque frontal entre un punto y otro, en este caso, sería esto y esto. Esto sería el ataque frontal, ¿vale? Esto sería el ataque frontal. Normalmente no se equivocan y cogen la línea amarilla pensando que es el frontal, pero no. Así que esto que estamos viendo con Castillo, Bill, Down, sería ataque frontal. Le vemos un buen AT. Abueling en medio, Trance, Plin, Rafa, cubriendo ese sector. Muy buen movimiento en Softcap. Todo el mundo está defendiendo actualmente en Softcap. Hermanito contra Kelly, WordFound. WordFound. Ah, pensé que estaba subido en la chimenea. Hermanito sabe que lo tiene ahí. Kelly le va a rusear. Le han dado a hermanito, pero no ha muerto. Hermanito, ponle el oído. Le ha dado a Kelly y no lo mata. Oh, cosas de heble en luz, hermanito, muerto, de una manera bastante injusta. Porque en realidad, si te hubiera dado una PPSH a esa distancia y a esa velocidad, hubieras muerto. Va a honrar al loro, Okami. Un carácter por el norte, no es fructífero. Y se van a pasar al ataque frontal. ¿Veis? Como he dicho desde aquí. Aquí seguramente si mirásemos, encontraremos bastante softball. Nestrafel para limpiar. Melkor, como siempre, en búsqueda solitaria. Va a estar sacerdo y vaya a buscar el Garry. Garry que actualmente estaría aquí abajo del todo. Lomelko siempre está quitando Opis y Garrys. Ataque por el norte. Ataque frontal. Bueno, como digo, es un punto asediado. No es que digas tú, bueno, pues por este lado coge y por este, ¿no? Es que es un punto que está asediado por carreteras. Es una manzana más. Y es peligroso por todos lados. Quizás por la retaguardia menos. Pero bueno, ahí tenemos a Melkor dando por saco. El tanque apoyando. Es importante mantener en estas calles. Y jugar mucho con la visibilidad de las calles sobre los tanques. Están jugando tanques en calles, que es algo muy emocionante. O muy desesperante si está dentro de la data. Vemos que Plin, Castillo, Ardilla. Se están ocupando el ataque frontal. Celos con MG cubriendo. Se aproximan por el norte. El ataque más, más fuerte. Suele venir de por ahí. Disco Ardilla sigue en el frontal. El tanque va a apoyar la zona frontal. Que básicamente, como he dicho, es esta parte de aquí. Vale, pues la gente piensa que el ataque frontal sería así. Y no, en realidad los ataques frontales son así. Y aquí vemos, bueno, que tenemos esos enemigos dando un poquito por saco. Y sobre todo por aquí, por el norte. Vemos muchas marcas. Se acaban de quitar un OPI aquí. Esta zona, como he dicho, es importante. Porque aquí te colocan un garrito. Y todo esto lleno de OPIs. Y tienes constantemente gente atacando. Pero, bueno. LC me la da la vuelta a la partida totalmente. Es algo que hay que, bueno, es un vereditorio de decirlo. BXB tampoco está jugando para nada mal. Está buscando las oportunidades. Y ha intentado dar la vuelta. Los humectos y bombardeo en camino. Además de un ataque de Catiusas a la vez. Van a conjugárselo todos los ataques. Ese bombardeo podía haberse aprovechado mejor. Y el ataque de Catiusas ahora se va a quedar un poquito atrasado. Ahora está llegando. Uy, qué raro que no suena. BXB atacando por el norte totalmente. La fuerza más dura. Por el norte, perdón. Por la izquierda. Por el norte ya se ha vaciado. Solo quedaría Fander Show. Ataque de Catiusas. Llegan un poco tarde. Pero, bueno. Tres fuera. Importante la caída de Winter. Que es squad leader. Y muy activo. El frontal se está llenando. Ahí vemos que hay un OPI. Ha caído en el OPI. Sobrevive Kelly. Y de milagro. Seguramente. Bueno, pues. El comandante haya avisado a la soviética. De oye. Tengo que bombardearos. Azorín con MG intentando buscar gente en la ventana. Pero actualmente no hay nada. Antes estaba Morfeo, creo recordar. Batalla de tanques. No se están viendo por la chicane. Pero. Ojito con este combate de tanques que se puede dar. Vamos a Fiera. Jonás. Jabalí. Se van a tener en control. Han azado dentro de poco. Le he dado. Ojito que el tanque soviético no está enderezado. No se lo esperaba. No ha habido ninguna call. Peligro. Le ha encajado una frontal. Más vale que se eche para atrás para tener la chicane. Lo ha destruido muy a pelillo. Fallo ahí. DLCM al no marcar ese tanque antes. No se podía saber. BXB tomando punto. BXB toma punto. Y vemos que el apoyo estaría desde E8 en soft cap. Si hacen la call. Pint, pinti. No sé quién es el señor. Ha muerto el pobre en combate. Jon Hoyos. Ahí sale Castillo. Bill. Semper. Semper ha caído a manos de Melkor. Que va a quitar ese Garry. Ese Opi. Han caído los tres. Quizás le llegue a salir uno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ojito cuando quitéis un Opi. Contad hasta tres. Oh. Ahí sale una buena Melkor. Vale. El punto va a caer. Seguramente lo vaya a recuperar. BXB. Y ojito porque el tanque llega a apoyar. La fuerza del soft cap llega por aquí. Pero Jesus y Rey Directa están ahí. Ahí hay pendientes para que no lo pudiesen capturar. Vamos a ver si hay un posible pre-cap. Y no lo hay. Anchoita se está dirigiendo para allá para intentar llegar a poner un soft cap. Yo lo pondría. Jesus al tarea los míos ahí. Pero vamos a ver primero la pérdida. Para trupe ya se va dirigiendo a soft cap. Show se va dirigiendo a soft cap. Muy rápidos. Le va a dar tiempo. Toda esa gente que está en el sur ya es pérdida de tiempo. Debería salir para proteger el punto central. Y que no caiga otra vuelta de tortilla de la partida. Vemos que ahí va. Ha caído un Recon. Los ha pillado a todos. Seguramente haya visto este cúmulo de aquí. Acaba de poner un Garry que se acaba de poner en rojo. Pérdida de punto. El Liza, el punto central del ECM. Era de esperar. Alexis. Sabe que hay alguien ahí porque ha puesto un Garry rojo. Anchoita huye. Anchoita huye. Le va a disparar a Morfeo. No sabemos si lo ha visto. Está en guardia. Morfeo con su capa. Directo a por él. Tapándose. Mirá que Morfeo ha marcado. Opi. Muy buena jugada. Le ha quitado el Opi. Anchoita tiene que esperar ya 90 segundos para volver a poner el Opi. Una putada. Se venda. Le han hecho un agujero en el sombrero. Se ha visto. No me lo estoy inventando. Subministros alemanes que caen para hacer un ataque frontal para trupe. Ya está en el círculo. Mata Okami. Por ahora no corre peligro. Vamos a ver cómo está estabilizado aquí el ataque. El ataque. Bueno, tenemos a Delta. Que seguramente, si no me equivoco, es John Smith. John Smith, como digo. Está en la retaguardia. Es una putada empezar desde ahí porque seguramente hayas quitado algún Opi y eso haya llamado la atención. La MG de Angel Down. No sabemos a dónde dispara. A Rafa actualmente. Pero Rafa le acaba de dar un pasaje a ver a San Pedro en persona. Ya vemos que BXB ya se va metiendo por el sur. Importante movimiento. Muy importante movimiento este. Es una llanura. Y van pasando con relativa facilidad. Un bocata con sigue para atrás. Seguramente vaya a establecer un Gary. Ahí va. Salcedo. Sardich. ¿Y dónde está un bocata? ¿Lo hemos perdido? Ah, no. Vale, vale. Hay que poner otro Gary al sur. Redillerta ya. Empiezan a caer. Alexis ha logrado ahí quitar esa pequeña línea que se estaba metiendo al punto. Y el SM mantiene la posición. Escuchamos aquí vehículo. Lue, POS y Monty de nuevo. No sabemos nada del cañón AT. Si siguen aquí zurrando. Está aquí. Me da a mí que no. El cañón está aquí, pero no está en uso. Seguramente cuando han pillado el punto. Pero ahora, pues, dentro de un rato seguramente vuelvan. Shipeloy. Que se están moviendo por la retaguardia. Quitando cosas. Marcan garris. Mucha marca de Gary ahí. Parece ser que le había puesto Kelly. Y lo han quitado. Kelly ha muerto, por cierto. Winters y Eloy. En contra de un rato épico. Entre gente influyente. Hostia, Eloy se la ha llevado de vuelta y media. Veamos que el SM ha encerrado totalmente ese pequeño ataque. So, muere. Paratrooper ahí intentando huir directo a Lexis. Paratrooper muere. Lexis está en modo killer total. Vemos, además, cómo se está desarrollando. Demasiada gente dispuesta, pero con un buen arco de garris. Por cierto, se pone en alerta. Ojito en alerta. Algo por el norte. Vamos a ver. Jono Shosh. O Shoshon Shosh. No sé cómo se dice. Anchoyita, Frander, Ardilla. Empiezan a atacar por el norte. Para eso suelen servir mucho los opis y los garris. Para tener, bueno, pues esa pequeña alerta. Aquí. Anchoyita, vamos a ver si va a poner un opi. Anchoyita, que el poré. Hemos visto antes cómo ha caído. Ya ha tenido que esperar. Aquí hay un sonido. Es una buena base para cualquiera que quiera hacer una canción. Jono Shosh, Frander, Ardilla. Van aproximándose por el norte. Salcedo y Sardis ya están allí. Buen control de nuevo. Como si hubiéramos retrocedido 20 minutos atrás. Ahí sale el hoy para limpiar el norte. Muy buena posición. Yo no sé si Anchoyita sabía que tenía algo ahí. El poré Anchoyita. Me está poniendo nervios ese sonido. Anchoyita muere. El pobre no ha podido mantener un opi. Lo que va de partida. La revierta. Parece que los disparos van con odio. Yo sé que se llevan bien. Pero parece a veces que los disparos van con odio. Suenan más gordos. Pali contra Okami. Vale, ahí intentan operar. Vemos como Castillo y Alexis. Es cual líder están avanzando. Por el núcleo central. Y se están intercambiando prácticamente tropas. O sea, a la vista estaría que el ECM está así. Y que BXB va así. ¿Cuándo se encontrarán? Pues eso seguramente determine parte de la partida. Pero por ahora la cosa está muy bien para el ECM. Para ellos está muy, muy bien. Vale, cae. Vamos a ver el enfrentamiento del norte. Vemos que aquí tiene un opi. Ardilla. Flander. Peonollos. Ahí queda SIP todavía. Ha matado a Jesus. Y vemos que parece que va a ser una batalla constante por el punto central. Pero ojito que hemos visto que la cosa está, como yo digo, tengerengue. Puede caer a manos de BXB. Hasta a veces parece que sea algo de Gele Luz. Vamos a Winter Show. Hay que fijarse mucho cuando se ven estas cosas. Es los Squad Leader. Y es un movimiento. Porque son los que determinan dónde se coloca un opi y dónde empieza un ataque. Winter se ha caído. Un mantenimiento ese. Vamos a ver aquí qué es lo que buscan. Saber dónde está la posición. Primera Airhead que vemos. No sabemos si ha vio mal porque yo no he visto. Pero aquí vemos una Airhead. Enliza el punto. Esta parte está bastante deshabitada. Por lo menos. Bueno, sí. De todos. Seros tiene el Airhead. Semper también. Bueno, Seros no se ha enterado. Pero Semper lo va a cazar. Ahí ha caído. Uy, se ha atascado durante un segundo. Ahí Semper va. Lo quita. El ECM estaba perdiendo el punto pero se está recuperando. Vamos a ir hacia allí. Semper ha quitado el Airhead. Y vemos a BXB metiéndose ya en el punto. Prácticamente de la misma manera. Estamos volviendo atrás. A través de que Decatiusas en la posición anterior donde ya se había tirado. Vamos a ver cuánto vacía. Importante Winter. Si logra cruzar y poner un opi puede ser fuerte ataque. Una caída. Quizá debería haberlo puesto un poquito más cerca del punto. Pero bueno. Tenemos que por el norte siga atacando gente. Se está complicando esto. Un buen call de defensa sería importante. Winter Jumbo Kata. A pocos metros. Ha caído Sou. Seguramente haya puesto ahí un opi. Su flet va a tener que defenderlo. Está metido en el humo. Intentando aguantar. Un Bogat ha caído. Castillo ha caído. Caen dos squad leaders de golpe. Nunca buena noticia esa. Cae Bill. Delron se aproxima. Trance detrás. Seguramente Trance vaya a cazar bastante opis. Buen tiro de pintu pintu. Pintu pintu. Vale. Cae. Se vacía el ataque central. Falta de apoyo. Vemos que por el norte está incluso Mack. Ahí ha estallado el Semeruga. La revierta y Anchoita seguramente hayan puesto un opi. Eloy buscando. Palpando. Este recinto es importante. Se suele colocar bastantes cosas ahí que ayudan al ataque. Frander y Kelly todavía atacando al punto. Están de hecho dentro. Ese es un poquito atascado ahí en la zona sur de las trincheras. Ojito con Trance. Secuela. Frander y Kelly están actualmente atacando a un enemigo y Trance creo que va a aprovechar. Mata a Frander. Kelly se prepara. Lo está escuchando. STG en Kelly. Trance PPSH. Ha caído. ¿Qué? Trance ha caído. Kelly se mantiene con una STG. Apoyado por Anchoita. El hombre de los opis frustrados. Quizás pudiera colar ahí algo. Pero por ahora nada de nada. Vamos a ver cómo va el ataque. Vemos que ya hay gente dentro de ComoSol. Vamos a dirigirnos un poquito ahí para que todo el mundo pueda ver. Luego el vídeo diga. Ay mira pues estoy ahí. Buah. Tamayo Alexis. Solid Snake. John Smith. Acorralados. Un tanque en medio. Con Fiera. Jonas y Javali. Jesus ha matado. Alexis. Tamayo. John Smith. Tring. Pero es un ataque que hace que tenga que haber por lo menos dos veces el enemigo que está atacando. Ahí va Rafa de nuevo. Contra C. Atacando por el sur. Jesus cae. Queda Melcord. El señor escurridizo. Vamos a ver de nuevo el punto central. Siendo asediado por BXB. Con oleadas. Hay que recordar que cuesta mucho tomar este punto. Sobre todo por la esplanada. Y que realmente el punto central. Lo que es el círculo en sí. Es bastante difícil de llegar. Bengala. Y ahí vemos que está cayendo munición. Casi con total seguridad. Es para tener provisto de bengalas. Para poder tirarla sobre el punto y ver dónde está el enemigo. Abuelín cae. No sé a manos de quién. Pero ha caído. Semper va hacia el sufle. Va de frontal. Warfón apoya. Castillo apoya. Se acaba de delatar. Castillo lo escucha. Lo mata. Lo mata. El castillo queda en Semper. Pero podemos decir que el punto ha sido bastante limpiado de enemigos de BXB. Que se concentra para volver a hacer un ataque. Vamos a ver el ataque. Si el punto va a ver cómo va. Suministros enemigos que van llegando. El tanque sigue ahí. El tanque sigue ahí. Que son nueve personas que están contabilizando en círculo. Lleva un impacto. Nueve en tanque. Más seis de Elízar y Quimera. Y dos de Raúl y Morfeo. Que Morfeo dentro de poco llegará a contar como tres. Ha intentado darle. Hola. Que a Morfeo. Pero bueno. Al menos ha quitado ahí a un comandante. O tripulante de cañón. Morfeo por aquí. Rafa luchando por meterse. Ataque de Catiusas. ¿Dónde está? El ataque de Catiusas. Llega sobre el ataque. Ahí vemos cómo llegan. Están en estos momentos vacías. Pero bueno. Vemos ahí que. La zona de Warzone. Redierta puede caer. Esos muros le están dando la vida actualmente. Redierta metí en un pozo de tirador. Un ataque preventivo. Que apenas ha hecho baja. Pero por lo menos. Ya está diciendo. Ya estoy aquí. Ella llevándose al menos una patrulla. Detrás suya. Vamos a ver. Qué es lo que hace con Bansai. Ha visto el Garry. Ella ha visto el Garry. Ha visto a Bansai. Se lo quita. No ha llegado a quitar. Pero Urpa ya va. Ese Garry está más que marcado por el enemigo. Pero Cella. Aún así. Va a intentar. Que la cosa. No llega más. Pero ese Garry ya está sentenciado. Urpa le dispara. Cella ahora mismo ha dicho. Pero bueno. ¿Desde dónde? Si no ha visto a nadie. Ahí va Cachito. Cachito va directo al Garry. No se para. Mata a Cella. Mirámos cómo Cachito ya se va a lanzar sobre el Garry. Para quitarlo. Y colorín colorado. Ese Garry terminado. Vamos cómo. Raulard. Morfeo. Cami. Se lanzan. Morfeo cae. Una buena Satchel ahí de Raulard. Ha dejado todo el edificio para ellos. Porque a mí si se da prisa. Puede llegar y contabilizar ya. El lift a base de como sol. En soft cap va a empezar a entrar gente. Aún así están capturando. En soft cap trance. Va a entrar Macarrada y Plin también. Alexis corriendo para intentar poner un OPI y que empieza a salir gente para volver a intentar capturar base de como sol. Entra en liza. Por toda esa gente que ha llegado desde el soft cap. Vemos que hay ahí. Un eje que Nezuko va a quitar el comandante en persona. Llego a quitar. Buena call. De LCM que parece que vuelve a capturar. Caen suministros. Vuelve en liza. Pero BXB ya está contabilizando. Ojito que Delron, Kelly y Melkor ya han entrado en hard cap. Y ya están contabilizando al menos como 9. Raul como 3. Solid va a empezar a contabilizar como 3. Pero tenemos a Rayerta para troopers. John Hoyos que toda esta gente está contabilizando. En el soft cap como 1. Plin, Trance, Rafa y Macarrada igual. Pero le están poniendo un poquito sobre las cuerdas. Vemos que la parte central no está roja. Vamos a ver la parte norte. Quizás fuera la más problemática para ellos. Está Winter todavía. Welling, Pally. Es un ataque tan pobre que ahora mismo no les va a hacer mucho. Quizás Winter se coloque bien el OPI. Pueda llegar a hacer algo como para tener que volver a hacer call de defensa. Lo que me sorprende es... Bueno, porque en esta partida están habiendo pocos tanques. Vemos que se ha movilizado mucha gente de BXB en la defensa del punto de base del COMO SOL. Y lo de mí es que tiene que relevar para traer el OI que va a intentar hacer un flanqueo. Vemos suministros soviéticos. Pero bueno, ahora parte de BXB ya está en su zona de defensa. Quedan 40 minutos de partida que todavía es mucho y parece que esto está bastante estabilizado. BXB y el SM se podrían enfrentar 10 veces y seguramente 10 veces fuera la cosa muy igualada. El día que decidan juntarse, miedo. Ahí va un tanque. Antes hablábamos. Se ha llevado un impacto Destruido Por la gente de Jabalí Piera y Jonas Y han logrado, pues bueno, ahí eso ha sido una caída importante Para el ECM Jon Smith debería posicionarse aquí Bueno, va a llegar el OI Es muy buena posición Ese movimiento que está haciendo el OI Es bastante importante Y puede dar bastantes esperanzas Aunque hay un problema Y es el siguiente Cuando el OI se va a aproximar por aquí Seguramente coloque por aquí el OPI Pero es que aquí ya seguramente haya algo A partir de ahí hay un movimiento muy fácil por aquí Para llegar al punto Es bastante bueno ese movimiento Está bastante cubierto por los edificios Dado que BXB estará protegiendo sobre todo este ataque frontal Que viene por aquí Y esto lo tendrá bastante olvidado Así que el OI tiene la oportunidad de hacer aquí cosas Eso sí, no hay que olvidar que siempre en un ataque Tiene que haber un ataque frontal fuerte Que obliga al enemigo a salir en defensa Para ir metiendo pequeñas puntadas en la defensa Como puede ser un flanqueo Ya vemos que George, Delta y el OI Están por detrás moviendo ya Ya vemos que el OI se está moviendo en la zona que habíamos dicho Es easy Acaba de colocar OPI como habíamos dicho Y seguramente su movimiento natural Sea el que ya he nombrado Seguramente vaya a hacer un salto hasta aquí Y desde aquí pueda mover Hasta llegar Este paso de aquí sería el que más comprometido tiene Pero una vez que esté aquí Todas estas vallas le van a proteger de poder entrar Para que luego digáis que no os explico cosas Aquellos que no sabéis sobre Gilles Lewis competitivo Como que el OI ya está haciendo la barrida de OPI Es importante y es peligroso por eso Porque ahí se suelen colocar Garris y OPI Para la defensa de base del Comosol Y alerta muy rápido John Smith también acompaña al OI Es bueno, dos OPI se protegen entre ellos El OI va a tirar por la tangente Directo Tamayo también por detrás Una posición para Tamayo Para frustrar cualquier ataque de tanque Que aunque no lo destruya Sí que lo vas a obligar a que paren a reparar O como mínimo lo vas a asustar Y hoy acaba de cazar un Garry Mezuco No llega a tiempo Va a pillar el OI Mata el OI Pero el OI ya tiene lo que quería Que es una medalla por haber quitado un Garry Cosa muy importante Que ha obligado a Quimera y a Lisandro A volver para atrás Bansai ya sabe cómo está la cosa Pero me parece que el OI le va a dar tiempo A salir con su patrulla En retaguardia Para empezar a mover ahí Pues un frente Que es bastante importante Como he dicho La verdad que de Catiusas Que llega sobre la defensa Buen ataque en Isasorio Sí señor Bombardeo enemigo Bombardeo en el ataque Que no va a hacer absolutamente nada Que posiblemente quita algún Garry Y poco más Ha quitado un Garry Cosa que Iten y Aebol Van a levantar en un segundo Mientras empiezan a perder El punto de base de Como Sol Hero ya ha sobrevivido Ha empezado a meter gente En la ruta que ya hemos mencionado Y ya vemos cómo Ship y Quiz Cella Aquí tienen un OPI Y sale gente Lo ponen en liza Pero ojito Como hay un par de bajas La cosa Se va a poner a favor del ECM Oh ya ha caído Bueno vuelven a recuperar BXB la iniciativa El OI cae Para tupe está ahí Buscando el OPI Del OI Que de hecho se lo ha quitado ya Pero aquí John Smith Tiene la posibilidad De volver a retomar Ya sabíamos que ese movimiento Era arricado Llega un tanque Alemán Ship ha puesto Casi seguro Una satchel Y por eso se había alejado Ojo Reierta Que se va a encontrar a Ship Ship Que era un buen movimiento Lo ha visto Lo ve Oh Batalla de De carcazos Mata a la Reierta Queda fiera La ha dado a Fiera Pero a través de la madera No lo ha hecho mucho Hoy casi ha fallado de nuevo Ship va a correr Fiera lo ha visto Llega una MP40 Ship corre Ship corre Ship corre Se libra Ship para Y lo mata Hay que ver Hay que ver la capacidad Hay que ver la capacidad Que tiene Ship De poner Ahí satchel Y el ECM Vuelve a Asediar un poquito La base del Como Sol Quedan 34 minutos De partida Vemos que el ECM Está constantemente atacando Vemos que BXB También está constantemente Atacando Pero bueno Pues la posición De que sea el punto central BXB No le está saliendo Tan bien Como quiere Aquí vemos la posición Han apostado por el norte Se accede ahí Mirando al cruce Y se están ocupando De mantener un poquito El norte a raya Pero a veces también Es muy beneficioso Dejar que el enemigo Ataque una zona Que tú tienes acotada Para tenerlos ahí Entretenidos Nezuko muere Un impacto En las cadenas Zucami está en punto Raúl llega Raúl entra Junto con Okami Matará John Hoyos Ojito con este hombre Que puede ser Que su vida peligre Ojito Melkor No ha identificado El SVT Ahora sí Va para abajo A ver que pilla En peligro Raúl ha intentado Ponerle una Satchel Bueno no sabemos Si se le ha puesto Realmente No no se le ha puesto Kae Okami Ha matado ahí Ala Bueno Raúl Lo ha intentado Pero aquí está Ahora mismo Bueno aquí Esto Esto En fin Bueno Ahí vemos que tienen En el Garry Muy cercano Pero no así El ECM Está dominando Bastante A BXB Vemos que están Muy bien posicionados Como quiten el Garry Va a ser ya Prácticamente una sentencia A menos que tengan Y dependan mucho De Opis Pero si el Garry Que está muy al descubierto Y el tanque Son quizás La problemática más grande Que tiene el ECM En este momento Enliza el punto Empieza a capturar El ECM Enliza el punto central No creo que se la jueguen Pero bueno Ahí vemos que BXB Ya empieza a capturar Y el ECM Sin embargo No está logrando Hacer que el ataque Sea fructífero Y se le va reduciendo Los Garry Un poquito a poco Han tenido que mover Este muy cerca Del punto Ya hemos visto Como un bombardeo Bueno está de hecho Puesto en el mismo sitio Exacto que El anterior Y ahora batalla Pulso Entre defensa y ataque La defensa recapturada Y el ataque En progresión Raúl está intentando 9, 8, 8, 7, 6 Me he colado Ha sido antes Muy buena Raúl Muy buena en esa El ECM ya se está haciendo Muy fuerte Vamos a ver Que empiece a intensificar La gente En ataque Si es cierto Que están perdiendo Parte del punto Central Pero si se la juegan A la carta A 30 minutos De capturar Este punto Ganarían un poquito Le daría tiempo A mantener Como he dicho Esta parte industrial Es bastante importante Faltería una MG Ahí en la casa Quien no está Ángel Down Haciendo de MG Pero el ECM Se lo está llevando Ataque de Catiusas Sobre la zona industrial Ahí Si Y un posible Garry marcado Aquí Es muy difícil Darle a ese Garry No obstante Vamos a mirar El Garry sigue vivo El ECM va a volver A hacerse con el punto Ese Garry sigue vivo Acaba de salir Nezuko Warfony Show Pero no va a ser Suficiente Para poder Defender el punto Que actualmente Está lleno del ECM Y una hijera La desesperada No es una hijera El propio Para poder saltar rápido Todo el mundo A softcap G-Z lo ha visto Enchoita lo ha visto Va a ser el como sol El TLCM Otra vez A 29 minutos No hay precap No hay precap Bueno pues BXB tiene posibilidades Todavía Como os dicho Anteriormente Y recordamos Los puntos fuertes Que tendría BXB Sería desde la zona industrial Ataque fijo Un ataque al norte Aquí creo que había un par Y esto si que puede hacer También daño A la hora de quitar Opis Y luego Esta zona frontal Sigue vacía Y esto se va a llenar Dentro de poco En cuanto estos caigan Ojito con la cantidad De gente que acaba De salir ahí Que puede ser Un problema Para la defensa Vemos allí Su ya enchoita Enchoita estará poniendo Ahí un opi Hola Que acaba de pasar Ahí Salcedo Una ECM se está estableciendo Muy fuerte Parece que el AI Queda así En plan de Oye No quiero perder esto Quedan 28 minutos Podemos ganar mucho Si mantenemos Este Este punto Durante El máximo tiempo posible No quiere decir Que no lo vayan a perder Pero si es importante Ahora además Que el comandante Se dedique A quitar Gary Sabemos que está La Recon Posiblemente quitando Ahí está Welling Si Dando un Gary Pero bueno Por ahora no es preocupación Siempre que ese punto Este Lo mantenido Ahí vemos a Mac Con un Gary Mac ha decidido Quitarse años Con SPJ Vemos que el ECM Está posicionando Gente Pero aún así La cantidad Es poca En comparación A lo que está Sacando BXB Si tamaños Fueron Es cual Sería muy buena Posición Encerrándolos Haciendo arco Lograrán Hacer Este pequeño Movimiento Sería buenísimo Para encerrarlos Aquí Y que tuvieran Que depender De HQ Para volver A atacar El punto Vemos que sale Más gente De la zona Industrial Pero bueno Mantener a la gente Apartada Es importante Tirar para adelante Por mucho Que haya gurús Que digan que no ¿Por qué? Porque en el momento En el que tú has capturado Y tú te quedas aquí Toda esta parte Ya la gana el enemigo En cambio Si tú Te posicionas aquí Tienes todo Este margen Para poder retirarte Hasta la defensa Del punto En lo que ha intentado El ECM Inmediatamente Le ha salido bien Como para Bueno pues Diseminar un poquito Vemos que Yo no Yo si Raider Están por el norte Melkor Seguramente Vaya a colocar Un Gary Está diciendo el chico Saltar aquí Hacerme un redroll La zona industrial Con paratrooper Ángel Down El Gary desapareció Eloy va por detrás Eloy puede colocar ahí Un opi Y hacer mucho daño Tanto a mirador Como a la zona industrial Morfeo con AT Mata Ángel Down Vamos a ir cruzando Eloy y Winter De nuevo Caer hoy de nuevo Y si Pero hombre De las satchels Vivo Seguramente puede hacer ahí Todavía daño El ataque frontal Ya está siendo Mantenido Aunque solo Con cuatro Con suficientes Vemos aquí Suministros Esto ha sido Pues una satchel Que ha destrozado Básicamente Un tanque Bueno Nos hemos dado cuenta Esperemos que luego En comentarios Alguien nos diga Oye pues en este minuto Ha pasado esto Vamos a John Smith Y a Tamayo Por detrás Tamayo Hace muy bien En moverse Por estas áreas Con el AT Porque como digo En cuanto sale un tanque Si ya le metes Ya se queda un poco así Pillar como diciendo Bueno pero que está pasando Aquí Vemos ataque de Catiusas En esta zona Ataque De nuevo Sobre el tren industrial El ataque Que había dicho antes Y había descrito Que iba a hacer El hoy Ahora lo está haciendo Nezuco Winters Anchoita Se está yendo para el norte Para hacer el ataque Al norte Que había dicho Un pequeño flanqueo Bueno Ya sabemos que el ataque De los rusos No es muy efectivo Debido Bueno pues que A la perspectiva Viene De suelo A suelo No es como El bombardeo alemán Que viene De aire a suelo Es más fácil Bueno pues Entrar desde vertical Cella sigue ahí Contra Quimera Bombardeo en camino Muere Cella Vamos a ver el bombardeo Por donde cae Ahí cae bombardeo El Garry del punto Ha sobrevivido No sé qué pasa Hoy que el bombardeo De los alemanes No está siendo muy efectivo En general Y por ahora Creo que era Mack El que Uy Nezuco Ha tenido ahí Algo raro Y por ahora Bueno pues Los ataques Pese a que tampoco Son una maravilla Por su característica Está siendo más provechoso Ojito que el punto Se está llenando De puntos rojos Mientras Aquí LCM Ya está atacando Mirador de la ciudad Y está bloqueando El HQ Que junto con John Smith Está haciéndole Ahora Tamayo ya debería De estar aquí Para proporcionarle Un buen chute De adrenalina A este Tiger Se va dirigiendo Ya A mirador Y que Juren Ha por detrás Limpiado bastante Vamos a ver Cómo está el punto De defensa 23 minutos Es muy importante Que mantenga La defensa Al menos 5 minutos 6 minutos más Para poder estar Un poco más desahogado Vamos a ver La defensa central Bien Quizás Algún Garry más Solo tienen Un Garry en softcap Pero eso demuestra O uno Y conciencia O dos Que están bastante Confiados De la posición Que tienen Vemos que No cesa El ataque A mirador De la ciudad Trance Y macarrada Ya se están acercando Hay una marca De Garry ahí Que ni está Ni se le espera Pero si hay Un tanque aquí Esperando A ver Una cabecita Para reventarla Y que contaría Como 9 Vemos ahí Que el ECM Vuelve a conseguir La posición La mantiene Muy diseminado BXB en el punto Moviendo En softcap Pero por ahora Quizás falte un poquito De iniciativa Quizás la tenga Show colocando Algo ahí Para hacer el salto Desde la zona industrial Trance Que se va a querer Dirigir al tanque Vamos a ver Si lleva tubo No lleva tubo No Lleva PPSH Creo que lleva Satchel Un poquito Con la Recon El tanque ha visto Trance Trance Intestación En la pinula Pero lo mata Bansai Pensé que iba a venir Un bombardeo Pero era un cúmulo De sonidos Y esto parece Que va a estar Bastante Tranquilo Ojito Aquí la que se lía Que quizás ha caído Aquí posible Garry Un Garry ahí Y que le puede dar La vida Para mirador Al enemigo A BXB El ECM Empieza a aproximarse A mirador Poniéndolo en liza Pero tienen aquí El tanque Que quizás Merecería Un ataque De precisión Lleva humo Sale del humo Sin miedo A perderlo Su Fled Flander Cachito Hemos de nuevo A Trance Que de nuevo Va a intentar Colocarle Lo que sea Está claro Que Ese Tanque Tiene Los ojos Puestos En la espalda Mira como sale Fiera Ha visto A Trance Un peligro De que Fiera Confunda A Morfeo Lo ha confundido Ha confundido A Morfeo Con Trance Trance por ahora Tiene vía libre Oh Trance Ha caído Por Caroclo Pues un peligro Pues un peligro Confundirlos Un poquito Más munición La disposición Del SM En los puntos Ya se van Se van metiendo Poco a poco Quizás Daría Aquí Ahí es donde va a haber Un Gary El buen Gary De Macarrada Está esperando A Rafa Para colocarlo Bill Que quiere ya Pues empezar A hacer Lo que hemos dicho De aprisionar Ojito Que poco a poco Lo van consiguiendo Y ahora mismo Las disposiciones De ataque De BXB Son fraccionadas Nada por el norte Lo cual hace Prácticamente Pues que el ataque Sea frontal ordinario Y frontal Tradicional Que nombres Me acabo de inventar Para ello Pero bueno Os lo cuento El ataque frontal Que sería este Y el ataque frontal Bueno pues Tradicional Que nos creemos Es este Y esas son Sus dos fuentes De ataque Sobre todo Este señor Que hay aquí Que tiene Un tanque Que quiere hacerle La vida imposible A LCM Y darle la vida A BXB Por ahora Lo está consiguiendo Vemos una marca De Gary Marca inexacta De nuevo Trance Existente No sé Quien le está disparando Bill Creo que le está Disparando Sería una buena Estata Esquema Civil Lo va entreteniendo Con los tiros De PSTD Mientras que Trance le da la vuelta Antes Trance Ha caído Esa granada No la he entendido Puede alertar A Urpa Urpa Que está reparando Hoy Trance Casi utiliza Su tubo Pero no ha llegado Ataque de Catiusas Tamayo acaba de quitar El Gary Pero todavía pueden salir Del HQ Tamayo y Yulen Muere Tamayo Después de hacer Su trabajo Medalla para ese hombre A la defensa De la patria Vemos que el ECM Tiene como base central De movimiento El punto Quizás necesitaría Algo más Por el sur Aquí que vemos Que Rafa no ha llegado A poder colocar El Garrison Ahí tenemos a Eloy Quizás vaya a mover Por el norte Vamos a ver a Eloy Eloy cae Tiene aquí a Anchoita Zorin Yadisco Estos dos señores Que se quieren mucho Como siempre Melkor Buscando por ahí Todo lo que puede quitar Para hacer más fácil Las capturas 17 minutos Muy mal Se le tiene que dar La cosa a el ECM Pero todo es posible No vamos aquí A casarnos con nadie Que luego pasa Lo que pasa Vamos a tomar Yo a John Smith Por detrás John Smith Que es Una escuadra De Infiltración Trance sigue ahí Lo quiere seguir intentando John Hoyos Hacia Trance Trance con Caroclo Trance Acaba de recargar Y ahora Osho Se los quita Bueno no sé si ha muerto Por el bombazo O ha muerto por el tiro De John Pero Está fuera Alguien de lejos Bill Le está tirando De nuevo Con el pts De que no le va a hacer nada Vale ¿Alguien de lejos ? Matráncer, Raulair Solid Siguen manteniendo esa pinza Y luego está por detrás Ahora mismo arrinconados Y hay un pasillo bastante grande Que bueno, sigue manteniendo aquí el tanque Pero se está quedando sin infantería Y vemos al señor de las satchels Ojito que le va a salir fiera En 3, 2, 1 Ay, que lo van a atropellar a Raul Trance también, aquí alguien quiere hacer algo Trance salida de milagro Raul más agobiado Que las torcas de un submarino Trance se sube Caroclo que podría apoyar Que va a apoyar ahora mismo Raul que ya no sabe que hacer el pobre Ni donde poner la satchel Caroclo Caroclo le va a dar El respiro Le ha puesto la satchel Si, le ha puesto la satchel Se van a bajar los 3 Viera afuera Los 3 abajo No ven la satchel No ven la satchel No le va a dar tiempo Se ha librado Se ha llevado un tiro La va a llegar a quitar La va a quitar No la quita Y adiós al Tiger Muy buen movimiento Esto ha sido una batalla flipante Mirador limpio ya Sin el tanque Es prácticamente un pasillo Vemos que por el norte Sigue la cosa ahí En la zona industrial Ataque frontal tradicional Vemos que Tamayo ya está moviendo Hay que sobrepasar mirador Para tener tiempo de respuesta Hay un Gary que ha puesto Hay alguien que sale Es un Gary Es un Gary Que le va a dar la vida A Becky B por ahora Pero si el ECM Hace rápido movimientos Lo va a quitar Alguien ha marcado ahí Un tanque destruido El tanque de la satchel Como si fuera un Gary Hace falta un poco más de apoyo 13 minutos Es cierto que no se pueden arriesgar Bombardeo enemigo en camino Habrá que ver Donde cae Y aquí un tanque Con Montipo Silued Bombardeo sobre el Gary Que de nuevo No lo ha quitado No lo ha quitado de nuevo Decía yo antes Que el bombardeo alemán Por ahora estaba teniendo Problemas de efectividad Vemos que ya se le permite De nuevo salir en el HQ Y eso le va a dar Un respiro más Que quizá ahora goten Los 13 minutos De partida Ella llega Ya una nave frontal Morfeo Rafa Macarrada salen Creo que no han visto A la línea de Quimera Kelly Lissand Urpa Y Cachito Se cruzan No se ven Cae Morfeo Quimera va a saltar A ver si puede quitar El Opi Que está cerca de Macarrada Cachito Rusea Rafa cae Se queda solo Macarrada Sale nuevo Trance y Plin Quimera se abre un poquito Pero muere Ya saben que el Opi Está ahí Y va a ser cuestión de tiempo Que se lo quiten Todo lo que tienen Suministros Airhead Y municiones Para los 12 minutos Para los 12 minutos restantes Que quedan Bequipero está dando Todo frontalmente Una marca de Garrick Que es Municiones Acaban de confundirlos Y Salcedo Que es el único Que es el único que ha visto Realmente El Airhead Va saltando para allá Han confundido Dani Y un Bocata La munición Pero Salcedo Lo tiene bien claro Jao lo tiene bien claro Era la última oportunidad Puede ser que pierda BXB Antes de finalizar El tiempo Que son 11 minutos Aproximadamente Les quedaría Si no logran Llegar a poner el Iza O defender Que harían menos De un minuto y medio Salcedo ha quitado el Airhead Última oportunidad Que tenía BXB De atacar Base del Comosol Se añade a mirador Un tanque Que no tiene pinta Por lo que tiene alrededor De quitar Nadie Con una Satchel Ni nada parecido Así que vemos Que el Zemi Ya se está poniendo Muy fuerte A la captura Hay gente Como Winter Que sigue creyendo Que van a poder mantener Como para mantener El ataque Pero no es así Ya va por medio Quedan apenas 30 segundos Un minuto Como mucho Y 11 restantes De la partida general Un envedamiento Que tampoco ha sustituido Efecto El ECB Ya se está metiendo Muy fuerte Un ataque Tanque de precisión A un tanque Que ya no está ahí Se ha librado La gente De Monty Ojito Que pierden Y capturan A la vez Están confiando Mucho Pero yo No veo Tanta gente A ver Manito Trance Rafa Para asegurarse Emper Castillo Entrando ya En Softcap Son 10 segundos Y la victoria Va para el ECM Ojito Que se ha puesto El Iza Vuelve para ser DXB Hemos hablado Muy pronto De nuevo De nuevo El Iza Va recuperando El ECM A menos que se ponga el Iza El último segundo De nuevo Acabo de darme cuenta Puede ser que de nuevo Yo haya confundido Ah no 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 Está bien Está bien Los aliados Si si Se me ha ido a mi la cabeza Bueno chicos Pues ha ganado el ECM En una partida De nuevo Siempre estamos acostumbrados A verlos Y es una partida Que está siempre Muy ajustadita Con mucha pérdida Y ganancia De puntos Quizás no haya sido En el punto central Pero ha sido Un punto bastante complicado Así que bueno Pues En mi enhorabuena A todos ellos Gracias a estos puntos Gratuitos Que me he llevado Y nos vemos En la siguiente retransmisión Que sea posible Un abrazo chicos Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias A el ECM Y a mi equipe Por invitarme A retransmitir Esta partida Amistosa